Tú me decías como en un rezo yo te querré Cuando las flores de los naranjos mires caer Cuando la luna bañe el alde a tuya seré Pero mentías solo era un fuego de tu alma de mujer Coqueta, cuando dijiste te quiero Cuando dijiste me muero Si no me das tu querer Mentías y en el llanto de tus ojos Cuando calme mis antojos el corazón te dejé Mañana cuando evoques el pasado Querrás estar a mi lado Pero entonces te diré Que en los naranjos hay flores La aldea sigue sin luna Y el amor pasó y se fue Mañana cuando evoques el pasado Querrás estar a mi lado Pero entonces te diré Que en los naranjos hay flores La aldea sigue sin luna Y el amor pasó y se fue Se fue Y el amor pasó y se fue